¡Ves! No valieron para nada Ya tú pude y perdiste la pieza que faltaba El pasado no fue bien y hoy no vales nada ¡Corre! ¿De qué quieres hablar? ¿Y qué quieres decir? No ves más allá de tu propio nariz He conocido a varios tipos como tú Poco talento, poca actitud Ya está aquí, ya llegó Habrá un paso al rey del rock and roll Tendrás que salir por la puerta de atrás Y ponerte a la cola como los demás ¡Corre! ¡Cométate el puzzle! ¡Corre! ¿Dónde está la puerta de atrás? Si buscas nunca encontrarás ¡Corre! Si quieres siempre un poco más ¡Corre! ¡Cométate el puzzle! ¡Corre! ¿Dónde está la puerta de atrás? ¿Dónde está la puerta de atrás? Si buscas nunca encontrarás ¡Corre! Si quieres siempre un poco más ¡Ladrillo, ladrillo! ¡Ladrillo, ladrillo! Tendrás que empezar Buscarte el trabajo Dejar de fumar Tu cuenta de Twitter Tendrás que cerrar El puzzle no encaja No sabes qué pasa Quisiste aprender en una barriada Cerveza y rock and roll No valieron para nada Ya está aquí Ya llegó Habrá más salvo ¡Corre! ¡Cométate el puzzle! ¡Corre! ¿Dónde está la puerta de atrás? Si buscas nunca encontrarás ¡Corre! Si quieres siempre un poco más ¡Corre! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!